La historia de una vida tan ligada a los valores del Partido Socialista en la Ejecutiva de Mayores, responsable del Consejo Político, quiero agradecerle a ella y a los compañeros que junto con ella han trabajado en la organización de este encuentro que nos reúnan hoy aquí. De verdad que es una iniciativa que queríamos poner en marcha en esta nueva etapa de la Ejecutiva y hoy quiero que sepáis que para nosotros, para los miembros de la dirección del partido, para los militantes del PSOE es un día importante. Un día importante de reconocimiento a compañeros y compañeras que durante tanto tiempo han estado trabajando, han estado militando, han estado viviendo los sentimientos del Partido Socialista. Y como es un día importante, están aquí los miembros de la dirección, los miembros de la dirección comarcal, está también el alcalde, concejales del Partido Socialista, están aquí miembros de la dirección en otros ámbitos, el secretario de organización de la provincia, está también una compañera, Toñi, que es miembro de la dirección del partido en la Comunidad Valenciana y quiero destacar un compañero especial que está discretamente sentado pero que trabaja activamente día tras día por la provincia con algo que tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo aquí que es el reconocimiento a los mayores y la petición de que los mayores tengan unas pensiones dignas. Gracias al secretario de mayores de la provincia, Miguel, que está ahí. Muchas gracias por venir. Quiero también agradecer hoy en este encuentro la participación y la colaboración de la Coral de Amadeche que sin duda viene a dar color y cariño. Gracias Antonio, gracias Miguel, gracias Gregorio, gracias a todos los miembros de la Coral. Es un placer teneros en esta que es la casa de todos los licitanos y licitanas. Y quiero deciros a los compañeros y compañeras veteranos que hoy habéis sido reconocidos. Nos sentimos de verdad orgullosos de vosotros y de vosotras. Sois los pilares. Sois lo mejor que tiene el Partido Socialista y una referencia en la que todos los militantes, como decía Tere antes en su intervención, todos los militantes podemos mirarnos y podemos tener sin duda un espejo en el que mirarnos en los más veteranos del Partido Socialista. Porque siempre estáis colaborando desinteresadamente, siempre estáis apoyando, siempre estáis aquí cuando se os pide y por tanto de verdad quiero daros las gracias por tantos años viviendo los ideales y defendiendo el compromiso que supone ser socialista. Que supone vivir de una manera determinada y de acuerdo con unos valores y no solo una manera de pensar o de votar cuando hay elecciones. Es una manera de entender la vida de acuerdo con unos valores. Y por eso quiero agradeceros de verdad vuestro compromiso con este partido que en definitiva es una familia a la que todos pertenecemos. Quiero daros las gracias y quiero deciros que en definitiva yo creo que si una sociedad se reconoce y una sociedad tiene dignidad en la medida en la que reconoce a sus mayores y les facilita pensiones dignas, que es lo que estamos ahora reivindicando desde el partido, pensiones que estén garantizadas con lo que uno pueda vivir decentemente después de tantos años trabajando a lo largo de su vida, si una sociedad se reconoce por tener un sistema sanitario de apoyo a la dependencia, de respaldo a las personas que se han dedicado a trabajar, a sacar adelante sus familias y este país al mismo tiempo, un partido también se tiene que reconocer y tiene que ser honesto y digno porque reconozca, porque respete y porque tenga en cuenta a los mayores de la organización. Y por eso hoy es un acto de homenaje, de reconocimiento, de honestidad con los más veteranos del Partido Socialista. Pero también es un acto para pediros apoyo, para deciros que no sólo queremos daros las gracias, queremos pediros ayuda, como siempre, que vengáis al partido, que colaboréis con el partido, que estéis ayudando a esta que es vuestra organización y vuestra casa. Sin duda el Partido Socialista sin vosotros no tendría sentido. Y por eso yo quiero seguir pidiendo que en la medida de vuestras posibilidades sigáis colaborando, sigáis trabajando, como lo venís haciendo en cada campaña, en cada acto, en cada momento que el Partido Socialista os pide colaboración. Y quiero a los familiares que estáis aquí, de algunos de los compañeros y compañeras hoy reconocidos. Quiero también daros las gracias por estar hoy aquí, pediros disculpas por haberos robado en muchos momentos a los compañeros y compañeras que hoy son homenajeados, porque ser del Partido Socialista supone a veces, pues, tener que faltar a un acontecimiento familiar o salir corriendo de la comida de un sábado y no quedarse con los demás porque tiene una asamblea. Y no sabemos por qué los del PSOE hacen las asambleas los sábados a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo se dedica a dormir la siesta o a hablar en familia, pero aquí tenemos esa costumbre y ninguno la hemos roto. Y por tanto, este es un lugar singular que muchas veces hace que un militante sienta la vocación, la llamada, la necesidad de venir y dedicarse a la familia, a los amigos u otros compromisos, o de decir no me puedo quedar con el nieto porque me han llamado del PSOE. Por tanto, gracias. Gracias por haber colaborado, por haber entendido, por haber soportado lo que supone ser militante del Partido Socialista. De verdad que quiero que sepáis que los militantes, los compañeros y compañeras del Partido son la familia socialista. Y los miembros de la familia de los compañeros y compañeras también son miembros de la familia socialista. Y por eso, gracias a todos por estar aquí. Gracias por colaborar. Estáis en vuestra casa. Hoy es muy importante. Muchas gracias.